Antes de que él se vaya a presa primero me mataría a mí, y él se quiere matar a mamá, pero no es que el caso se tiene impune. En este video grabado por su madre, Fátima Yadira Huayuarkaya, de entonces 14 años, acusa a una supuesta red de tratantes de menores de Huaycán. Mamita, ahí había bastantes niñas, pero yo no las veía, yo estaba encerrada, no miré cuántas niñas estaban ahí. Este caso está actualmente en los tribunales. Pero el pasado 6 de noviembre, Fátima fue presuntamente secuestrada en el sector K de Huaycán. Yo he puesto denuncias a la comisaría y aún la fiscalía y la comisaría no hacen nada, solamente saben pedir dinero. Según el acta fiscal de desaparición, la tarde del 6 de noviembre, Fátima y su hermana mayor Brenda fueron presuntamente secuestradas cerca de su casa. Dos hombres armados las habrían metido en un mototaxi. Tras 15 interminables minutos cerro arriba con una capucha sobre sus cabezas, Fátima es bajada del mototaxi. Brenda continúa camino a un destino incierto. Brenda narró a la fiscalía que la metieron a un cuarto en un asentamiento humano de Huaycán Alto y la dejaron sola. Horas después, dice que logró escapar. De Fátima, ni rastro. Por ejemplo, yo voy a la comisaría de Huaycán, por si de Huaycán me dice, no, si quieres para la ronda tienes que echar gasolina al carro. Y yo le digo, pero señor, ¿cómo voy a echar gasolina? Si su deber de usted tiene que ir a buscar a la niña. Pasa 24 horas, pasa 24 horas y yo voy, señor, no le encuentro a mi hija. Búscalo, búscale, ¿cómo le voy a buscar? Si a esa misma persona se la han vuelto a llevar. Esa persona le digo así. Para su familia, este supuesto secuestro sería una represalia. No es la primera vez que Fátima desaparece. Con 13 años, en marzo de 2015, desapareció durante casi dos meses. En la fiscalía narró haber sido víctima de explotación sexual y señaló a cuatro presuntos culpables. Entre ellos, las personas que la llevaron a la comisaría argumentando que la encontraron deambulando por las calles. Ellos me dopaban, mamá, me daban algo de tomar y que yo me quedaba así mal. De los cuatro investigados, dos tienen denuncias policiales por abusos sexuales y violación a menores. El caso está judicializado en la actualidad, pero solo por inducción a la fuga de menor. El caso de presuntos abusos sexuales fue archivado en base a una pericia médica, lo que lo hace más confuso. Fátima fue internada en este albergue, el Hermelinda Carrera, que es un centro para menores infractoras. Permaneció aquí hasta el 24 de octubre, fecha en la que volvió con su mamá y su hermana Huaycán. Desde el 6 de noviembre está desaparecida. Y la última citación también que tenía audiencia, que ha sido en este mes de septiembre, lo ha acusado a todas esas personas. A raíz de eso, para que ellos no declaren mis hijas vuelta, mi hija Huaycán, Fátima se lo va a llevar el 6 de noviembre. La desaparición de Fátima ha conmocionado a Alto Huaycán. Los dirigentes exigen una investigación. Tenemos actualmente crecimiento de locales de prostituciones, donde el municipio los cierra por dos horas y después abren, hasta la actualidad. ¿Donde hay menores de edad? Menores de edad, donde la comisaría está a una cuadra donde están los prostíbulos y como que ellos se hacen la vista gorda. De noche, las luces de neón de cantinas ilegales, hostales, karaokes e incluso sospechosos chifas, alumbran las poco iluminadas calles de Huaycán. La presencia de chicas jóvenes es evidente. ¿Tu hija qué? Es mi sobrina. La bañera de la silva, la tiña, la ha traído la silva. ¿Cuántos años tienes, dices? La mamá y la hermana de Fátima están aterrorizadas por lo ocurrido. La tina notificó a la Fiscalía contra la trata de personas de este caso. Acudieron a Huaycán junto a integrantes de la Dirección contra la Trata de Personas de la Policía. En la Divincri del centro de Lima, madre e hija brindaron su declaración. A pesar de que la Fiscalía determinó medidas de protección, ¿algunas de estas medidas de protección se han cumplido? ¿Usted tiene protección? No, hasta la fecha nada, señorita. Me han prometido también la Fiscalía, los policías, aún no me han dado nada de protección. Fuimos en busca del comisario de Huaycán, el mayor Juan Alberto Andrade, quien no brindó una entrevista. La Fiscalía de Huaycán también optó por no dar declaraciones. Yo pido la autoridad a la ministra de la mujer que me ayude a resolver este caso, que estas personas malas lo hagan aparecer a mi hija y los fiscales, y todos los fiscales y los policías que terminaron mi caso que se han destituido. ¿Dónde está Fátima? ¿Qué ha ocurrido con ella? A más de un mes de su desaparición, cada día juega en contra y condena a Fátima y su familia al sufrimiento.